¿Cómo va? Mi nombre es Jan, soy guitarrista y cantante de Hormigas. Y la música de Hormigas es una combinación, es una mezcla entre los gustos que tenemos cada uno en común y los diferentes estilos que tenemos también. Entonces es una combinación entre todo eso que hace que se forme la música que hacemos. Si la quieren escuchar, búsquenos en las redes sociales y los invitamos a la próxima fecha.